Es el año 1745, en la América Latina el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente, alalalalalala, sombras son la gente, alalalalalala, plantación adentro cámara. Es donde se sabe la verdad, es donde se aprende la verdad, dentro del follaje y de la espestura, donde todo viaje lleva la amargura, es donde se sabe cámara, es donde se aprende la verdad. Camilo Manrique falleció, por golpes que daba el mayoral, y fue sepultado sin llorar, una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Plantación adentro cámara, sombras son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Se murió el indio Camilo, por palos que daba el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Y el médico de turno dijo así, muerte por causa natural. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Claro, si después de una tunda el palo que te mueras es normal. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Acotarse tarde y de pie temprano, rumbo pa'l cañaveral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Tierra, selva, sol y viento, indio y palo en mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Camilo Manrique falleció, la estación adentro camarada La estación adentro camarada, sombras son la gente y nada más Camilo Manrique falleció, la estación adentro camarada Selva verde, selva traga, selva nunca dice nada Camilo Manrique falleció, la estación adentro camarada Recoge el café y coge pa' allá, si no te pegas más llorar Camilo Manrique falleció, la estación adentro camarada Camilo Manrique falleció, la estación adentro camarada Y es un triste monumento, una cruz de palo y nada más Camilo Manrique falleció, la estación adentro camarada Oye lo que digo es la verdad, sombras son la gente y nada más Camilo Manrique falleció, la estación adentro camarada 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 Camilo Manrique falleció, la estación adentro camarada